Este programa es presentado por FECOPROD, Auspician, ECOP, Cooperativa Naranjito. Cumplimos un año más de vida y este aniversario es una nueva oportunidad para seguir conectando nuestros valores con el desarrollo de todo un país. En estos 43 años pusimos nuestro esfuerzo en trascender positivamente en la sociedad desde el sector productivo cooperativizado, afrontando los desafíos de ejercer la acción gremial proactiva en pos de todas nuestras cooperativas asociadas. Y desde la tierra es una estampa favorable en la que satisfactoriamente podemos reflejar todas nuestras acciones, nuestros logros y nuestros anhelos. Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROD. 43 años de trabajo, esfuerzo y honestidad. El 21 de septiembre pasado se llevó a cabo en el campo de la cooperativa COPASAM ubicada en el distrito de Mingapora en el Alto Paraná, el lanzamiento oficial de la Agroexpo 2018. Este evento se realizará el próximo 22, 23 y 24 de noviembre y contó con la presencia de autoridades locales, departamentales y cooperativistas. COPASAM COPASAM hoy cuenta con 325 socios activos, con un área aproximada de 70 mil hectáreas, donde nuestro principal rubro es la recepción de granos, soja, maíz y trigo. COPASAM 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 Siempre buscando satisfacer más a nuestros socios y estar más cerca del socio. También creciendo esta nueva planta, vamos a estar aumentando la capacidad estática de nuestra cooperativa para poder atender mejor a los asociados. Arrancamos también en el 2019 con un nuevo proyecto, un proyecto de piscicultura, donde estaremos haciendo un nuevo frigorífico de pescado con una capacidad de 10 toneladas a día de abate de pescado. Estamos trabajando en nuestra agroexpo, estamos en su tercera edición y trabajando fuertemente para que sea un éxito. En los días 22, 23 y 24 de noviembre estaremos realizando, hoy estamos acá para el lanzamiento, que comenzamos con 60 empresas y hoy estamos duplicando esas empresas en el apoyo al agroexpo. Aprovecho en este momento a invitar a todos los asociados, clientes y en sí, a todo el país, que vengan a conocer la agroexpo Copasán, que van a sorprenderse con un lugar donde van a encontrar mucha tecnología para el hombre del campo. La cooperativa Copasán viene teniendo un crecimiento muy importante en los últimos años, principalmente en lo que se refiere a volumen de acopio. Copasán este año está a vísperas, digamos así, de batir un nuevo récord en recepción de granos. Estamos muy en sucesos por el término en la cosecha de trigo. Con eso estaríamos llegando a una producción anual entre soja, maíz y trigo de unas 400.000 toneladas de granos. En el mismo sentido, venimos creciendo también con la venta de insumos, superando ya los 45 millones de dólares. Estamos también en crecimiento importante de socios como también de áreas. Sabemos que no tenemos más áreas nuevas para abrir, sino que más bien potencializar la propia región donde está insertada la cooperativa. Hoy por hoy estamos en etapa de construcción de una nueva sucursal, que ya hacía parte de la región de la cooperativa, donde estaban insertados más de 20 socios en esa zona. Y con eso nada más que fortalece el crecimiento para poder continuar con ese, vamos a decir, programa de crecimiento que tiene la cooperativa, con los demás proyectos que tenemos para avanzar. Yo creo que en ese sentido estamos muy bien, gracias al apoyo del socio, de los clientes, también con quienes trabajamos, buscamos darle incentivo en varios aspectos. El acto cooperativo no es un sector donde uno busca el beneficio único, exclusivo de un producto, pero sino que en todo el conjunto de los rubros con que trabaja la cooperativa en sí. Sea en la provisión de insumos de varias marcas, donde el socio puede elegir lo que quiere, sea en la opción de la entrega de los productos con las diversas calidades, que hoy por hoy al ser socio tiene el beneficio de por él, como nosotros que financiamos y le proveemos todos los insumos, también tenemos la obligación de recibirle el producto, sea el que sea, ¿verdad? E internamente sí trabajar con esos productos, buscar mercados distintos, diferenciados. Hoy también la cooperativa busca hacer exportaciones directas a los países principalmente del Mercosur, donde estamos con varios tipos de negocios ya este año. Agroespo Copasán nació en 2016 con la primera edición y ahora estamos en la tercera edición que va a ser este año. En realidad antes era un día de campo nomás que fue naciendo de una necesidad de la agricultura acá en la región y ahora se fue destacando por sí sola, fue destacando porque nosotros estamos en un centro acá, que es la cooperativa Copasán, y se fue creciendo también despacito y las empresas fueron llegando hasta nosotros también con el intuito también de ayudar, somos a parceros de las empresas, ¿verdad? Copasán tenía una necesidad grande de darle nuevas tecnologías e innovaciones a sus socios y una parcería con todas las empresas, nació el primer agroespo 2016, tenía en esa época 66 empresas, hoy ya duplicamos la cantidad de empresas, creo que va a ser esta tercera edición un éxito muy grande para la cooperativa, ¿verdad? Nuestra expo también sobre las ventas y siempre tenemos ya los clientes que son los socios, ¿verdad? La cooperativa hoy tiene 350 socios activos y también casi 700 clientes que están permanentemente en la feria, comprando, haciendo negocios. El valor de toda la expo, yo no sé exacto cuánto fue el año pasado, pero fue un número bien grande, bien estimado a nuestro local. Nuestra expo no es una expo, sino un show de tecnología e innovaciones, no hay bebidas alcohólicas, esas cosas, es más técnico mismo, es una parte técnica de la cooperativa donde todas las empresas viven negocios, ¿verdad? Invitándonos a todos, va a ser del 22 al 24 de noviembre, creo que va a ser una época muy buena este año, va a tener, tenemos ya, todas las empresas apoyaronos para esta época, porque tenía los años pasados, era en febrero, siempre coincidía con la cosecha, este año llevamos a noviembre, que no tiene trabajo, el agricultor va a venir todo y también el horario cambiamos un poco, que antes era de 8 a las 5 de la tarde y ahora empezamos de las 9 a las 10 de la noche. Entonces hay un horario también que el agricultor es un poco más fresco, tal, para el agricultor poder visitar las empresas. Estamos aquí participando del lanzamiento de la tercera edición de la expo CopaSAN, de una de las cooperativas apederadas, también a la Federación de Cooperativas de Producción. Desde la Federación vemos que el evento está diseñado para sí o sí salir con mucho éxito, porque se ve una muy buena participación, un esfuerzo muy grande de parte de la cooperativa CopaSAN, que cada día está aumentando más e invirtiendo más en el evento, y así poder demostrar a través de ese evento, con la participación, claro, de todos, de qué significa el sector agrícola en nuestro país en cuanto a la producción y a la tecnología que está aplicando en el campo. Y nosotros no tenemos nada que envidiar en cuanto a tecnología a otros países de la región o del mundo, porque Paraguay en esos eventos se puede ver o se puede demostrar de que Paraguay tiene la tecnología una de las más altas del mundo en cuanto a la producción agrícola. Y a través de esos eventos uno puede dar a conocer eso a los participantes, a las personas interesadas, al público en general. Y también es una oportunidad a los propios productores de conocer, acceder a esas nuevas tecnologías disponibles en el mercado, y así poder implementar o poner en práctica de repente algunas innovaciones en el campo. Entonces yo veo que de mi punto de vista el evento sí o sí va a ser un evento con mucho éxito, y ojalá que así sea y porque podamos dentro de pronto estar aquí con el lanzamiento de una cuarta edición y hablando a través de crecimiento y de mejoras en el evento. La Federación de Cooperativas La Federación de Cooperativas de la Producción FECOPROT nos posiciona en el sur del país, en el distrito de Obligado, para conocer la fábrica de balanceados Los Colonos, pertenecientes a la cooperativa Colonias Unidas del poderoso Departamento de Producción y Turismo Itapúa. Hace 25 años que estoy en planta de balanceado, entonces con certeza puedo decir que primeramente sí teníamos esos inconvenientes, pero hoy día gracias al trabajo que hizo Colonias Unidas con sus técnicos, con la planta, las inversiones que hicieron, hay muchas inversiones acá como ven en plantas balanceadas, lo último a partir de 2007 empezó el crecimiento, 2007 hasta hoy día que se ve todavía el crecimiento que no estamos terminando, estamos en proceso de terminación ahora de las plantas balanceadas, entonces esa suerte tenemos gracias al acompañamiento de los directivos, hasta hoy día nos están respaldando fuertemente, y también a los socios, los socios son la base fundamental del crecimiento de plantas balanceadas, hoy día podemos decirlo, y tenemos la suerte que ellos confían, confían en nosotros y confían en el producto porque es de buena calidad. Estamos produciendo alimentos balanceados para distintos tipos de animales, tenemos como 55 tipos de productos balanceados que estamos produciendo, tenemos una producción de 5.500 toneladas mensuales hoy día, y estamos llegando a los asociados y a los clientes en buenas condiciones, sea en calidad y en precios, lo que más tenemos en cuenta. Para aprovechar la alta producción de granos en la zona, Colonias Unidas decida apostar en la elaboración de alimentos para animales, siendo la de mayor producción en balanceados para porcinos, generan más de 55 tipos de alimentos para diferentes animales, ya sea bovinos, equinos y aves en general. Son mezclas de varios tipos de materias primas y minerales, o sea, los minerales y vitaminas que se va agregando en cada tipo de balanceados, dependiendo de cada fórmula. Puedo comentarte que tenemos una planta de producción 20.000 kilohoras, y estamos con tres turnos de producción, de ocho horas cada turno, estamos por los 120.000 kilos por turno produciendo, por cada turno de producción. Los productos que se terminan al día prácticamente nos quedan dentro del salón, dentro de una semana ya sale todo, o sea, es un producto que está teniendo mucha salida hoy día. Primeramente recibimos las materias primas que son producidas de los socios, son materias primas de primera calidad, tenemos un análisis, o sea, que previo análisis a la materia prima que se va a comprar. En el sector se estaciona la materia prima en los silos, tenemos los silos diseñados por abecedarios, en donde nosotros estamos enviando a cada tipo, a cada silo, y de ahí lo vamos utilizando en etapa de proceso de producción. Nosotros estamos prácticamente mensualmente vaciando un silo, un silo de 1.200 toneladas por lo menos, está vaciando en 22 días ponerle maíz, porque nuestra utilización de maíz por lo menos, estamos por los 3 millones de kilos mensualmente hoy día, y la demás materia prima sería más o menos la mitad del consumo de maíz. Nuestra mayor producción hoy día es la línea de cerdo, que tenemos un programa de cerdo, entonces estamos por los 77 a 80% de la producción que está destinado para cerdo, a la línea porcina hoy día. La alta demanda de estos alimentos hace que tenga una producción las 24 horas del día. De esta forma, balanceado a los colonos, se suma a las demás líneas de producción, tanto láctea, hierba mate y de similería con el sello de calidad de la cooperativa Colonias Unidas. Nosotros estamos trabajando 24 horas, serían 3 turnos de producción, por la mañana tenemos de 6.30 a 15 horas, un grupo, y de 15 a 23 horas, un segundo turno, y el tercer turno que sería de 23 a 6.30 a la mañana, el tercer turno. En total somos 31 operarios que están trabajando dentro de la planta para ese pedido de producción, más después lo que tenemos 5 que están trabajando en silo para el recibimiento de la materia prima que se necesita diariamente. Y tenemos lo demás que está en la parte de vitaminas y la parte de calidad, porque en el proceso de producción también tenemos que mencionar que tenemos buena práctica de manufactura, que es BPM, y ahí está un encargado de calidad que va sacando la muestra en base a la producción, después él prepara, envía al laboratorio industrial, y ahí el laboratorio industrial nos hace los análisis de bromatología para tener los resultados, y es que se necesita diariamente para demostrar al productor la seguridad y la calidad en que estamos trabajando con el alimento balanceado de los colonos. Nosotros tenemos la suerte que Colonia Unida capacita mucho a su personal. Nosotros tenemos capacitaciones desde el inicio del trabajo, todas las personas que van entrando a trabajar, entonces ya empieza con un sistema de... se le hace charlas, se le hace capacitaciones continuas, entonces para que ellos estén al alcance y para que puedan producir productos de calidad. Entonces tenemos en cuenta la inocuidad del producto, principalmente la calidad y para dar el aseguramiento al productor. Nosotros estamos produciendo todos los requerimientos, los pedidos, los clientes que puedan venir a retirar acá de planta, entonces sin problema vamos a tener esto para ellos. Es en esa parte. La otra parte, si es que de repente al productor le queda más cerca, como le decía, a las sucursales, entonces automáticamente retiran de ahí. O los técnicos. Tenemos técnicos que trabajan en todas las sucursales, son técnicos del sector y como también tenemos técnicos de cooperativa, lo que son de asistencia técnica, lo que más trabaja con los productores. Entonces van, le visitan a ellos y en base al requerimiento que ellos le dan, entonces el productor hace su pedido y nosotros le producimos y le hacemos llegar. O también tienen la oportunidad de venir a retirar de acá si quieren, sin problema. Nosotros tenemos la parte de preparación de vitaminas, se compra en sí, por decir, una carga cerrada, entonces tenemos otra vez acá, en base a las fórmulas que requiere y eso se hace un pesaje manual, para ser más exacto. De eso se eleva una mezcladora y que estamos teniendo, mirando ahí abajo, entonces se hace un proceso de mezclado de 10 minutos. Ese proceso de 10 minutos, entonces una vez que pare la mezcladora, el operador ahí baja, pesa, pesa, entonces pesa y preparan dos tipos de complementos. Sería el complemento 1 y complemento 2. Entonces ahí el operador, una vez que termina, empiezan a documentar, por decir, darle su nombre, su nombre requerido dentro de la fórmula, pone la prioridad, la fecha de preparación y acerca hasta un cierto punto en donde se encuentra el skip, en donde después el que se encarga al operario a cargar la producción, entonces en un momento dado, en coordinación con el operador, van a ir cargando esas vitaminas. Se ve el crecimiento importante, como lo decía, de 2007 hasta ahora se ve el crecimiento muy importante. De 2007 estábamos vendiendo, produciendo 800 mil kilos, hoy estamos produciendo 5.500 modeladas mensuales, y entonces es muy grande el desafío, el desafío es muy grande, el compromiso es grande, y de hecho que ya existen generaciones nuevas, dentro del equipo de trabajo, y ellos también están fuertemente trabajando, son profesionales, y se ve que el producto en sí es bueno, entonces la confianza es 100%, y estamos muy seguros que los años venideros seguro van a ser de mayor producción, o sea, de balanceado, como los productores también van a producir mucho, el tema de grano, entonces nosotros estamos muy conscientes de que el crecimiento va a ser muy grande. Este programa fue presentado por FECOPROD, Auspician, ECO, Cooperativa Naranjito.